Atentos, si rompen algo lo pagan, pero si no lo rompen son amigos y son así, ok Chicos, hay una locura acá Hay una locura El Capitán América Loco, están todos Hola Este está ignorante por los lentes No puedo más, no puedo más Fotaza Fotaza Me quedo así porque si hay fotos Y bueno gente ¿Está grabando? Si Muy buena, soy Nico Muy buena, ¿qué más? Si no saben ustedes El Copicry, el Copicry El Copicry, el Copicry El Copicry Perfecto ¿Qué? En mis ojos Bueno, ok gente Ok gente, como Globlin murió Ah, pero la Copicry ¿En serio? Estaba re triste Estaba como Ahí voy Pero capaz que no la corrupió Ah, mata Mateo No, no que la deje ahí, chaval mal Pero el Cargador Marco Sí, ahí está Ah, cuánto celular No te da la mala Voy a ver si está grabando Está grabando Está grabando Es que me asusta si no está grabando Y a la pelota toco ¿Por qué? Tiene 15 ¿No te ponía con vos? Se la di en el nazo Cuánta persona ¿Cómo va a ir a tercera? Tiene 15 Te estoy diciendo Yo la iba con ella Todo a vos Eh, chico Me voy Y haga Manique Challenge Manique Challenge En 3, 2, 1 Ahora Manique Challenge En 3, 2 Ay, loco No pueden hacer nada A ver En 3 En 3 2, 1 Ya Dale, que hace más No te ponen Ay, ahí va, loco Y bueno, gente Cállate, perro Aún no Qué malo, ¿viste? Ay, vocera a la puerta Gracias Gracias Casi me caigo Ahí voy Bueno, gente Terminó el video Nos despedimos Se despiden Adiós ¿Quién querés? Tapar la cámara Como en mi video ¿Quién? Como son mi bueno 3 Hasta luego Chau Por todo el video